Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde la Biblioteca Nestrosa, donde la organización Piña Palmera preparó la siguiente exposición en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a conmemorarse cada 3 de diciembre. A continuación, la información. Fundada en el año de 1984, la organización civil Piña Palmera ha sido creada por y para trabajar con personas con discapacidad, llevando una labor con enfoque social y derechos humanos desde la sede en la región de la costa, en Zipolite, Oaxaca. Con una serie de fotografías de retrato a color que muestran a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad realizando diversas actividades, la muestra espera generar una concienciación social. La organización basa sus principios en una ética del cuidado y justicia social, sin que sea asistencial o por caridad, en especial, enfocado a ayudar a personas con discapacidad de comunidades rurales e indígenas, quienes son más excluidas en materia de justicia social. En tanto, Piña Palmera se encarga de acompañar los procesos integrales de rehabilitación y empoderamiento de más de 3.000 personas con todo tipo de discapacidades y edades, así como el de sus familias, en su mayoría oaxaqueños procedentes de la Sierra Sur, Costa e Itzmo. Hasta aquí mi información, me despido, con imágenes de Citlaly Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.